Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video el día de hoy estamos acá con doña Isabela y Elizabeth, vean ustedes ya está ahí como que irresando ahí un poquito pero llegamos con una gran bendición miren, aparte de la bendición también que se nos vino el agua a ustedes se mira su muchuiz bueno, entonces vamos acabo al paso aquí la carretera puede ser mucha bulla ustedes entonces vamos a entrar bueno, pues entonces aquí vamos bueno, entonces de veras ustedes como duelen con esa gran bulla ya, a la hora de dormir quedan bien dormidas se acostumbra va bueno, pues miren porque hay manzana como hay en el navidad, manzana buena manzana buena huevos buenos yo veo que también él iba a caer ya también, no, aquí no venden dice ella no se puede no, aquí no se puede bueno, pues entonces bueno, pues entonces bueno bueno bueno, pues ustedes y se vino la lluvia, ¿verdad? y está fresco todavía el patrón y no, no regañan el patrón no, no regañan no regañan no regañan ¿Sinundú? ¿Pues así o no? Ni un cansado ni un sentado ¿Ves que traen la mesa el señor? Sí, allá traen una mesa también Ah, su yerno Es que no tienen mesa, ¿verdad? No Bueno, pues vamos a ver espacios que pases ¿Es así? ¿Va a estar bueno que lo quite o por aquí lo van a poner? Bueno, acérquese doña Isabel Isabela Buena chavera, también pongas aquí a la par de la mesa Mira, esta fue la entrega de lo que usted trae Que esto viene de parte de las bolitas de Jacob y Adela Así me dijo que lo mencionábamos en el video Le mandaron una bendición Aquí está lo que es un cartón de huevo que equivale a 30 huevos Ajá Una tira de jabón para la ropa Ámbar, mire, para que lave su ropa y quede aromática Un sagaz, jabón para los trastes Tienen medio de docenas de colores Tienen medio de docenas de colores Vaya, mire Ahí los puede sacar también para que los vea de... Entonces, yo voy a iniciar acá Principalmente con el cafecito instantáneo, mire Cuidado Lo voy a poner aquí arriba mejor Porque no... Porque no... No va a ser que me diga igual Si, paga si... Pero vamos a... ¿Qué quieres? No, no, no No, no Lo voy a poner con el panado así para que se vea Entonces le traje el café Una sardina Un pica pica O sardina Que ustedes gusten llamarle Por mi que me lo gustó Y se le trajimos frijol No sé si alguien ha comido con chorizo y... Cocino Es frijol colorado, eso es solo de calentarlo Este ya viene cocido Es como el frijol de calcio, mira Solo que este es en grano Ajá O en grano Sí, en grano Este... Un aceite, mire Un litro de aceite Le trajimos este... Una... Sí Una de corazón Una de moche Y... Una de encamparina Le trajimos también este... Una bolsa de... Consumé Le hemos traído... A ver... Tres salsitas ranqueras Para hacerlas con huevito O con fideos Todas siempre traen las cinco, Jenny Ahora quita las otras dos cinco Las otras dos cinco, ah Las otras cinco, ah Las otras cinco Le hemos traído... Trae... Opa, la cara Opa, y ahora que? Hoy sí está trabajando Hoy sí está trabajando Le hizo más el... La mineral Ah, sí Sal, mire Para los grigoditos Trae... Hemos traído... Vídeos entre fino O bien sea cabello de ángel No sé cómo lo conoce usted Una libra Equivalente a dos bolsas Y de lo mismo... Del codo Ajá Coditos Italiano Buena... Buena marca Corbata Corbata Mira, para cuando se casca Ajá Para la... Para la... Para la... Para la... Para la espolta Ajá Le hemos traído también... Este... Espagueti Una libra Un cartón de sopas También... Le traemos también... Rosa de jamaica Uno Una para hacer limonada Y una de horchata De tres sabores Le hemos traído dos bolsas de... Dos libras de... De arrocito Blanco Macarena Dos... De estrella Precocido También... Dos bolsitas Le hemos traído... Tres libras de azúcar Una... Dos... Tres... De las blancas Y también... Le hemos traído tres de azúcar morena Vamos a pasar esto Arrocito ¿Ves? Y vienen... Una libra Aquí vienen dos Serían tres libras Y otras dos Serían... Cinco libras de... De frigol Buen frigol En total... En total vienen... Cuatrocientos quetzales Bueno amigos... Entonces miren... Así es como va... La gran... La gran bendición... Acá para los niños... Este... Pues... Eh... Gracias a la suscriptora... Que donó... Esta gran bendición... Verdad... Miren... Frijolito... Azúcar... Arrocito... Moish... Diferentes clases... Para tol... Y... Lo más importante... El jabón... No sé... Doña Isabel... Algunas palabras... Que tenga... Para la suscriptora... Que mandó... Esta ayuda... Eh... Se llama... Bueno... No mejor nombre... Sino que la... Que la mencionáramos... Como la abuelita... De Jaycon... Y Adela... No sé... Algunas palabras... Que tenga usted... Como... Agradecimiento... Por esta gran bendición... Que acaba de llegar... A su mesa... Verdad... Si... Gracias a Dios... Que nos... Ayudaron... Con esta gran bendición... Es va... Que Dios... Que... Que les proteja... En sus trabajos... Que les ayude... Amad... Dios... Que... Que tengan fuerzas... Para ayudar... Más personas... No es todo... A mí... No es todo... A mí... Está pasando... Esta necesidad... Que les habrá... Más personas... También... Gracias a Dios... Que... Que me ayudaron... Con esa gran bendición... Verdad... Si... Se imaginaba... Que le iban a mandar... Esta... Esta... De esta bendición... A su hogar... El día de hoy... No... No tenía la idea... No esperaba... Esa gran bendición... Que nos iba a llegar... Ay... Al repente... Caio... Esa gran bendición... Para nosotros... Que acá... Cuesta ganar... El sueldo... Verdad... Si... Mira... Ahorita... No ha venido... Mi patoja... De las 9... La mañana... Se fue a ganar... Su dinero... Ahorita... No ha venido... Cuanto dijo... Que ganaba... Su esposo... A la quincena... 800... Quiere decir... Que ahorita... Le trajimos... La mitad... De su quincena... Si... A... A... Y ahorita... Mi... 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 Si... Fue... Hemos caído... Esa bendición... Si... Si... Porque mire... Viene... Frijolito... Viene... Huevito... Arroz... Ajá... Aceite para acá... Si... Ajá... Tiene también... Café... Azul... Si... Y algo más necesario... Si... Si... Cuando hay niños... Si... 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 El ámbar dice que es muy buen jabón... Deja buen aroma... Y... Limpia bien la ropa... Huele bien rico... Si... También tiene para hacer atolitos... Miren... Caparina... Corazón de trigo... Mochito... Miren... Miren... Mmm... Rico ahí... Si... Si... Ustedes... Este... Ahorita pues... Nos logramos parcar allá... En Casano... Porque no pude... No... Estaba muy difícil la entrada... Si... 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 Bueno amigos... Para las personas que quieran... Seguir apoyando acá... Esta familia... Pues se les va a parecer mucho... Ya que... Pues... Lo necesitan bastante... Verdad ustedes... Si... Este... Y todavía hay niños pequeños también... Que no cuentan con calzado... Ni kite... Ni zapato... Por si alguien los desea apoyar... Pues sería bueno... Ustedes saben el riesgo... Que uno corre a andar descalzo... Una espina... Un vaso de piedra mal astillado... O un palo... Una lacrán... Una culebra... Ajá... Esa gente... Es que viene... Más... Me tiene un poquito de fricura... Ay Dios... Y como Dios nos ayude... Como él... Para nada... Ajá... Le regalamos a ellos... También... Nos combinamos... Que se hace un poquito cada uno... Si pues... Donde come uno... Comen diez... Si... Ajá... Si le digo yo a él... Usted no ha hecho los huevitos... Con masa... Así en torta... Bien... Para que rinda... Cuando no hay verdad... Cuando nos vemos en aprietos... Si no hay... Hay que ver... Lo que si hago yo... Es que hago dos huevitos... Un pedazo... Una tortita cada uno... Pero hay que los patroquíes... Quieren comer más... Si... A vez que uno de mamá... Deja de comer... Para darles a ellos... A vez que uno... Con un poquito de sal... Con melú... Para darles a ellos... Si... Si... Si porque son bastantes niños... Todavía ustedes... Ya están en crecimiento... Pues... Es muy bueno que coman... Para que logren desarrollar bien... Verdad... Bueno amigos... Entonces con esto dejamos el video... Y pues así es como vamos a dejar... Esta... Este video acá... Verdad... Ahí si más personas... Les desean apoyar... Pues con gusto... Estaremos nosotros... Entregando las ayudas... Ya que nos alegramos... Mucho también... Poder ser un puente... Y poder satisfacerle... En algunos días... Las necesidades... De la alimentación... Verdad amigos... Entonces nos vemos... Hasta la próxima... Un saludo...